Nos encontramos aquí en la selva amazónica del cerro Calentura. Estamos a, bueno, como a una hora, tres horas de Trujillo, estamos aquí, haciendo un video de supervivencia. Aquí tenemos árbol, un guichuelo, que está aquí estirido. Venieron a tirar hace una hora un helicóptero. Y bueno, aquí estoy listo para hacer un video de supervivencia. Saludos a todos mis seguidores de Facebook Live. Todos los seguidores de Facebook Live. Como yo tengo fuerza de comando, fui militar. Entonces ahora soy retirado. Este es mi arma que aporto yo. Donde quiera que voy la aporto, porque si sale por ahí algún conejito hay que destrozarlo, para sobrevivir, porque sí, es la carne. Entonces, ahora tenemos ya listo el juego para hacer el asado aquí. Aquí vamos a hacer el asado. Aquí está. Pues ya le metimos juego aquí. Vamos a hacer un asadito ahí en el rato. Porque esto se llama supervivencia. Nunca antes he visto aquí en Honduras. Este, vamos a ver. Tenemos fósforo. Vamos a hacer una ardilla. Pero hay que ir a cazar la ardilla, porque las ardillas aquí son bien ariscas. Vamos a estar dos días aquí en esta selva. Viendo a ver que cazamos, ¿no? Vamos a estar dos días aquí cazando garrobos, iguanas, este, aquí hay pavos reales. Pero son una bala. No traje ni un fusil para cazar, porque fusil no tengo. Para que los fusiles no embolan. Vamos a cazar una iguana, porque no sé si hay iguanas por aquí, pero la que hallemos la vamos a cazar. Vamos a cazar.